Hola que tal amigos de BHTV, yo soy Flavia Reina y nos encontramos en la Alianza Francesa. Hemos llegado hasta aquí para celebrar los 25 años del concurso Pasaporte para un Artista. Pasaporte para un Artista es un concurso nacional de artes visuales que hoy día celebra sus 25 años de antigüedad. Que da como premio al ganador o ganadora una residencia de artistas en un sitio muy importante en París que se llama La Cité des Sages, que es la residencia de artistas más grande del mundo. Hemos tenido por lo menos 5 participantes de provincias, inclusive de lugares bastante alejados, en un concurso en el cual trabajas de la mano con un curador internacional, con un curador francés y puedes interactuar y colaborar con tus compañeros porque es una exposición colectiva. La pieza se llama Permiso para vivir y es una exploración autobiográfica que hace un recuento de la militancia de mis padres y cómo ellos construyen afecto desde el exilio y cómo también debido a su propia militancia tienen que renunciar al hijo que tienen. Y es una revisión crítica también sobre estos cuerpos que consideramos la encarnación del mal también pueden amar. Con Julian ha sido increíble, no me había sentido tan acogido y no había sentido tanto apoyo en muchísimo tiempo. Julian ha sido un gran acompañante del proceso de producción de la pieza. Es un nuevo reto también, producir una pieza en una residencia allá es también dejarme afectar por el contexto que voy a vivir allá. Entonces creo que va a ser interesante ver qué sale de eso. Es importante para celebrar los lazos entre Francia y Perú y sobre todo con la activación de la posibilidad de hacer celebraciones presenciales es importante. Me parece que este premio muestra la fuerza de nuestros lazos. Es un premio único en el mundo que permite a un joven artista tener una residencia de tres meses en la Cite d'Azard de París. Pensamos que la promoción de los jóvenes talentos es algo muy importante. La cooperación cultural entre Francia y Perú funciona muy bien. Hay que ver que este edificio, la Alianza Francesa, es la más exitosa del mundo por su público en la Alianza Francesa en Lima. Y entonces eso muestra la fuerza de los lazos y de los intercambios entre los dos países. Gracias. 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 Gracias.